No, no chicos, ¿qué pasa? Se están llevando las cosas otra vez Edson, cálmate ¿Qué pasa? Estamos renovando todo para la segunda temporada ¡Ay, sí! Quiero agradecer a todo el equipo de Edson ¡No, qué más! Es que se viene una nueva temporada, así que esténse preparados ¡Ahí nos vemos! ¡Nos vemos en la próxima temporada!